Vivimos en un mundo eficiente, preocupados del medio ambiente y la sostenibilidad de las ciudades. Frente a esta realidad es necesario acercarnos a nuevos aparatos tecnológicos que nos permiten tener una mejor vida. En el Distribución ya puso en marcha el proyecto de medición inteligente, que recambia los medidores tradicionales por equipos de la más alta tecnología. Y que junto a ti, nos permitirá transformar Santiago en una ciudad inteligente. La tecnología se usa en más de 40 millones de hogares en el mundo. Y ahora se encuentra disponible en Santiago. A la fecha ya hemos instalado miles de medidores inteligentes, lo que significa el comienzo de una nueva forma de relacionarnos. Más cómoda, segura y eficiente. Esta tecnología se compone de tres elementos. Un medidor inteligente bidireccional, que se comunica con un concentrador de datos a través de la red de distribución, que luego se comunica con el sistema central por medio de red de celulares 3G. Con la medición inteligente dispondrás de servicios remotos y mejor información, para hacer más eficiente el uso de la energía y convertir a Santiago en una ciudad inteligente, más conectada y sostenible. Con la medición inteligente tendrás lecturas automáticas y remotas, favoreciendo tu comodidad y seguridad. De esta manera estarás más conectado y accederás a más y mejores servicios con tu medidor bidireccional, como la gestión de solicitudes a distancia, o vender tu propia energía excedente a la red eléctrica, si dispones de un sistema con paneles fotovoltaicos. Si ya eres uno de los clientes que tiene instalado un medidor inteligente, ahora puedes acceder a toda esta información ingresando tu nombre de usuario y contraseña en www.eneldistribucion.cl. Aquí encontrarás resumen de tus consumos, gráficos, comparaciones y descargas de datos. Además, ingresando a App Store o Play Store, podrás descargar gratis la app MiN, con la que también puedes acceder usando la misma clave que usas en eneldistribucion.cl y así obtener mayor información sobre el comportamiento de consumo de energía en tu hogar. Cada uno de los medidores inteligentes se encuentran certificados y reconocidos por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, además de cumplir con los estándares mundiales que garantizan la correcta medición de los consumos. Ante cualquier consulta o requerimiento del proyecto y su tecnología, recuerda que puedes hacerlo en los canales de atención de la compañía, indicando tu número de cliente. Bienvenidos a una nueva era. Bienvenidos a la medición inteligente. Gracias. Gracias.